Buenas a todos loquillos, aquí estamos en Warcraft, una partidita de Skyworks, a ver que tal sale la partida esta He decidido hacer los vídeos ya 2.0 porque mucha gente me estáis pidiendo que haga los directos y que haga vídeos así en 2.0 Porque os gusta más y eso, pues bueno, vamos a haceros caso Y vamos a ver estas partidas que tal, esto ahora va a estar más interesante, va a molar más el hecho de que esté el 2.0 Porque los cabreos que pillo de vez en cuando con el focus y esas cosas son pequeños Entonces me vais a ver aquí cabreado y si no miro la cámara es porque la tengo aquí al lado O sea, tengo la cámara aquí, vale, y tengo la pantalla aquí y no puedo estar mirando para ella Así que no pasa nada tampoco, a ver, os aguantáis, os aguantáis, si me queréis ver mejor me veis en otros vídeos No, es broma, pero a ver es que es lo que hay ahora mismo y... Oye, en el horno este nunca se hace nada, no, vaya tela Pegaso, vamos para allí Buah, chaval, Hércules está aquí Buah, ya tiene que tener el arco de retroceso 1000 Madre mía, madre mía, madre mía Vale, aquí te veo, aquí te veo, crack Aquí te veo, ya estamos con el rodeo de cosas, ya estamos aquí Ya estamos rodeando con las cositas, eh, Hércules Ojo, 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 ojo Vale, 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 me pegan, me pegan Me he pegado al shark, madre mía, tío Vale, vale, avanza, avanza, avanza Y... que te veo, y... que te veo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Fuah, chaval Te veo que vas pa' allí Te veo que vas pa' allí Vale, lo menos... Uy, lo Hércules, Hércules, Hércules Uy, este hombre siempre va chetao, este hombre va súper bien siempre Vale, vale, me voy a tomar la manzana chetada porque me lo voy a venir Uh... Paz Paz, hermano Paz, hermano Paz, hermano Hércules Uy Chaval, esta partida has pillado, eh Esta partida has pillado, la de antes Quizá no tanto, pero esta sí Eh, 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 eh Eh Chico, chico, a ver, te veo Te veo estresado Te veo con estrés Un estrés demasiado Potente Vale Buah, allí no voy a llegar ¿Qué quedamos? ¿6 jugadores? Madre mía O sea, estoy aquí concentradísimo ya A ver, a ver, a ver, ¿qué me falta de armadura? Casco Vale, vale ¿Qué leches? ¿Cómo la he hecho? La madre Vale, no puedo Te da los flechazos para aquí, pero sí para allí ¡Hombre, Titi! Vigila la retaguardia que te puedo dar Vale, yo a lo mejor si te Si te consigo dar alguna A lo mejor te asusto ¡Oye el Titi que se cae! ¡Oye el Titi que se cae! ¡Oye el Titi que se cae! ¡Oye el Titi que se ha caído! Vale, vale, vale Vale, tenemos aquí otro pedazo de campeón que viene para aquí Iván ¡Madre mía, Iván! ¿Dónde vas? Vale, vale Va sin lag, ¿no? Va sin lag el muchacho, chicos Vale, Hércules ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Hércules! Madre mía Iván también viene por aquí Un poquito agresivo, ¿no? Parece ser ¡Ay, ay, 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 Iván! ¡Ay, qué bien agresivo, Iván! Ven aquí, hombre Si llevas menos equipación Llevas menos equipación No puedes, no puedes No puedes ¡Hola! Viene Hércules y me mata ¿Pero esto qué es? Bueno, chicos, estas son las partidas que suelen salir muchas veces Que pensáis que las gano todas No las gano todas Así que Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! Bueno, chicos Antes de terminar Unos saluditos para I0 barra baja LCM112 It's Rafa EduGamerPro MaxiUnub 2012 Remaster Luis Eduardo Gallego Que este me comentó que era el abuelo de GalleGamer Asesino 1422, perdón Marti2175 JefeCrox barra baja JP Franklich GameGamesHD Sara barra baja 2001 Hércules AlphaLeague NachoDark SantiGamer SDVSF Madre mía Lauti77 Javis MarioRoeo 9 Vaya nombrecitos, tío DarkShark JeanneVP Y TheTiti1812 Es bueno, chicos, pero no. Asesino 142, eh. ¡Muchas gracias! iPhone